Nace el amor más grande del planeta Porque no las razones para que se muera Ese amor tiene defensa Está infinito, está brindando un otro día Que el caño, que el olvido Voy a colgar un muestreo Que la luna que brinda Esa piedrita que la tengo en el carácter A mi vida no va a dar Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque por eso también no es tan grande También no es tan grande Porque como te quiero no hay nadie que ame ¡Gracias!